Pues que bueno, hoy os voy a mostrar como a mi carburador le hemos sacado la filtrereta y pues bueno, que aquí sin filtrereta haremos una tirada de unas 200 millas y ustedes podrán ver como sin filtrereta el auto anda mejor Me cago Bueno, hemos desarrollado una velocidad cercana a los 415 millóns por hora ¡Terrible! ¿Y cómo andas sin la filtrereta? Pues que bueno, sin la filtrereta nosotros hemos logrado bajar unos segundillos en las millas y pues que bueno, yo creo que si tú te encuentras en una acera con un OPEI Calibra pues tienes más chances Acá entramos en Kosovo, en la parte di tempe de las partes ¡Guardame memoria!